Este es mi teclado y estas son sus partes. Primero tiene 54 teclas y tiene 4 octavos que serían de do a si. Do, re, do, re, mi, fa, so, la, si y tiene 4. Y estos son los parlantes y acá tiene botones de diferentes ritmos. Y ahora voy a tocar la canción de la Dios. ¡Gracias! Que sonó voy a música. Aprendí a tocar de oído como este tema. ¡Gracias!